Lady Gaga contra demanda para recuperar gastos de abogados. La cantante Lady Gaga fue demandada por plagio hace algunos años por Rebecca Francescati, sin embargo, el juez falló a favor de la cantante. Ahora, Lady Gaga contrademandó a Rebecca para recuperar lo gastado en abogados, ya que gastó mucho dinero durante las grabaciones de sus éxitos como Poker Face, donde invirtió cerca de 1.4 millones de dólares. La demanda contra Lady Gaga fue por haber copiado parte de la música y el título de su canción Juda de 1998, para realizar el tema de Gaga, Judas. Sin embargo, su demanda no procedió. ¡Gracias! ¡Gracias!